Buenas, miembros y miembras, fíjate, os voy a enseñar una preciosidad de olivo, ¿vale? Ya la he mostrado alguna que otra vez, pero lo voy a mostrar otra vez, porque es precioso, por lo menos para mi gusto. Os voy a contar la historia de este olivo, ¿vale? Este olivo está aquí porque yo no le caía bien al alcalde de turno, de aquella época, de la época que hicimos la nave ganadera, ¿vale? Aquí en este lugar queríamos nosotros hacer la nave, ¿vale? Porque es una tierra más pedregosa y tiene los olivos más claros, y entonces quería yo hacer la nave aquí. Y el arquitecto me dijo, Jorge, te compro olivo esto, para ponerlo en su jardín, ¿vale? Y yo le dije que no, le digo, no, no lo vendo. Digo, pero si conseguimos hacer la nave aquí, te lo regalo, ¿vale? Pero la condición esa, si lo hacemos aquí, te lo regalo, si no, no. ¿Veis? Es precioso. Y no, no pudimos hacer la nave aquí porque no reunía los requisitos. ¿Veis dónde está la nave? Ahí está la nave y esta no reunía los requisitos que le exigen algunas personas. Otras personas no. Pero algunas personas, según la ideología que ellos piensan que tiene uno, pues vale o no vale. Según si uno sabe reírse los chistes, vale o no vale, ¿vale? El terreno para hacer la nave. Teníamos proyectado la nave aquí, pero no nos lo permitieron, ¿vale? Por las distancias a cortío inexistente. Cortío que ya no queda ni cortío ni nada, ¿vale? Pero en los planos viene como si hubiese un cortío. Y entonces me he acordado ahora porque... Hoy comienza la feria de Casaronela. Y como bien sabéis algunos, cuando yo estaba estudiando con un compañero, con mi compañero Juan, cogimos un año una peña y siete años la barra municipal de la plaza, ¿vale? Y entonces solo se ponía una barra. Hoy se ponen tres o cuatro barras, pero antes solo se ponía una barra. Y se sacaban muy buenos dineros, ¿vale? Entonces, sinceramente, en cuatro días y otros tres o cuatro días de montaje y desmontaje, se sacaban bastantes perras. Por eso lo cogíamos, no lo cogíamos por otra cosa. Y allí se veía, detrás de una barra se ven... Porque dice que cuando... Cuando el borracho canta es porque fresco se sabe la copla, ¿vale? Y entonces se veía allí quien trataba de irse sin pagar a su copa, pero después se desvivía por pagarle a la autoridad de las copas, ¿vale? Y a nosotros nos daba coraje, ¿vale? Mira al tío este que no es capaz de pagar su copa y ahora se desvive por pagarle la copa. Pero realmente, pensándolo bien, son dinero bien invertido, ¿vale? Porque si uno ríe los chistes que cuentan esta gente, hay que servir para reírles de los chistes, puede hacer las cosas como quiera uno, ¿vale? Pero si no los ríen, son trabas todo, ¿vale? Ahora, esta semana pasada he pagado la legalización de una caza que hicimos la Claudia, era chiquitilla de todos, Jorge y mi mujer, ¿vale? Hicimos nosotros una caza en una parcelilla, la primera parcelilla que compremos, antes que la duquesa de Arba me diese todas las tierras que me dieron, ¿vale? Y nos ha costado un pastizá, y ha tardado 5 o 6 años, ha tardado, ¿vale? Cuando tengo amigos que han tardado mucho menos, le han exigido menos requisitos, ¿vale? Pienso yo que es por lo que os he dicho. Y entonces por eso os lo quería comentar, que si soy capaz de pagarle a copa a la autoridad, de pagársela que es dinero recuperable, ¿vale? Y con crece, pero hay que servir. Para ser pelotero, cualquiera no es pelotero, ¿vale? Pero muchas veces no se puede criticar a los peloteros porque lo que están haciendo es invertir dinero, ¿vale? Poder hacer las cosas como quieras. Y lo quería comentar, ¿vale? Y hace que preciosidad. Ya sabéis, si les veis a las autoridades, les pagáis las copas y a mí también me las pagáis, ¿vale? Yo también intentaré hacer algo por ustedes. Mirad que preciosidad. ¿Vale? Este es el bicharraco. Bueno, señores, un saludo. A ser felices. Y como he dicho, estamos quitándolo a pareta y va a haber trempaná porque comienza la feria, ¿vale? Y hay que ir a bailar algo. Venga, señores. Lo dicho. Vámonos. Nos vamos. Un saludo. ¡Gracias!